Partera es el número 9, experto a 16 años y le hacen el último llamado, a la seminal para los Open Barones cuando se viene, en los 16 años experto, se maizó de Tabasco, toma la punta a la segunda recta, en la segunda posición, aparece el corredor con el número 98, Juan Felipe Ruiz de Bogotá entrando ahorita para el segundo, pero es el que viene para la tercera posición, número 35, se trata del corredor, Iguantario Ramírez, el hombre de Antioquia, entra al valla y se lleva al valla, el último tiquete que lo lleva para la final, aquí sí se partió la torta cuando pasa el número 689, es Alejandro Ramírez,